En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Usted me quedó extrañada, mi niño. ¿Por qué te fuiste? Haciendo una pausa en mi vida Me puse a reflexionar ¿Qué pasaría si no estuviera? Si de repente me fuera ¿Quién me vendría a acompañar? Eso me puse a pensar Imaginándome ese día Que en una caja voy a estar ¿Quiénes estarán presentes? ¿Y quiénes estarán ausentes? ¿Qué pasaría si no estuviera? No pueden llamarse verdaderas amistades Ni se arriman a mirarme ¿Y la familia dónde está? No veo a ninguno que pensaba Que ese día me iba a llorar Y es ahí donde te das cuenta ¿Quién es quién? Pero ánimo viejo Pero ánimo viejo Y es así que el que hacía dinero ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Qué pasaría? Sé que es sincero su llanto La que no supo fallarme Como siempre fue mi madre Le tomé otro trago al bote Y regresé a la realidad No pude evitar llorar Cual de todos los que dije Fueras si mañana muero Pero para ser sincero No lo quiero ni pensar No me quiero adelantar Cómo duele la verdad No me quiero dejar